¡Las mejores camisetas en Hersey Goa! Todo lo necesario en la descripción, un link y el código de descuento, increíble. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Un vídeo un tanto raro porque nunca suelo subir vídeos de información, pero como me preguntáis bastante por Instagram, por Twitter y tal, y por los comentarios de los vídeos del canal, que cuándo sale la demo y qué equipo saldrá y qué modos de juego tendrá, cuánto pesará, qué día tiene de salida esa demo. Así que chicos, estaba bicheando por aquí, he visto una página web, dejaré en la descripción la fuente, la página donde saco toda la información. Tiene bastante veracidad esta página porque siempre la suelo yo bichear y casi siempre suelo acertar. Así que no son datos oficiales los que vais a ver hoy aquí, pero prácticamente yo diría, apostaría que sí lo son. Así que bueno, si dejáis un like para compartir el vídeo, me lo agradecería muchísimo. Os voy a dar la información, no sé si pondré un atrás de fondo y tal, para que no estéis ahí viéndome ahí la cara a mí, que cara de amareado que tengo ya, porque me quedan tan solo dos o tres días de vacaciones y estoy, dice mi mujer, que estoy medio deprimida. Así que bueno, tengo aquí todo apuntado para que no se me olvide nada chicos. Como ya sabéis, la demo saldrá para Xbox, para PlayStation y para PC, vale, para esas tres plataformas. De momento creo que para Nintendo Switch se va a quedar huérfana en este caso, así que esperemos que al final salga, de momento parece que no. Y la demo tiene una fecha de salida, siempre suele salir 15 días antes, dos semanas antes de la fecha del lanzamiento del juego. Así que sí, apostaría a decir que el día 11 de septiembre tendríamos la demo ya lista para descargar, como dice esta página web. Ojo que ya os digo que casi siempre suele acertar. Así que bueno, pesará entre 3 y 9 GB, así que ya tenéis la excusa perfecta para borrar cositas antiguas que tengáis. O la demo anterior, si todavía la traéis por ahí, yo en mi caso aún la tengo. La borraré para hacer hueco a esta nueva demo, vale. Los equipos que traerán son los siguientes. Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester United, PSG, Atlético de Madrid, Juventus y Tottenham, vale. Los equipos que traerán, ya os digo chicos, un vídeo bastante corto el de hoy. Y los modos de juego que trae, según la web, vale, es The Journey, un capitulillo básico, como el año pasado prácticamente. Y partidos de 4 minutos cada parte, vale. Creo que no se va a poder jugar online, como la demo anterior. Pero sí en Play creo que se podría hacer, o de compartir y tal. Creo que se pueden jugar partidos online mediante Playstation con el modo ese de compartir, vale. Así que bueno chicos, estos son todos los datos de la demo de FIFA 19 que hay ahora mismo en el mercado, vale. Ya os digo, os dejaré en la descripción la página web para que la visteéis, donde viene todo bien, perfectamente explicado. Lo que os digo siempre chicos, si no queréis perderos nada del canal, suscribiros que es gratis, compartir la información. Y sobre todo, dejarme en los comentarios qué cositas queréis ver. Y lo que os digo siempre chicos, la suscripción para no perderse ningún tipo de vídeo y ninguna información relacionada con el próximo lanzamiento de nuestro juego preferido, entre comillas. El juego con el que yo traigo al canal. Mucha gente me dice, sube Fortnite y tal, pero realmente no me siento cómodo subiendo Fortnite y subiendo otro tipo de juegos. Yo soy FIFA, mi canal es de FIFA y el que se quiera quedar aquí es para ver contenido FIFA. Unica y exclusivamente plantillas y todo tipo, pero siempre relacionado con fútbol y FIFA en general. Así que bueno chicos, lo dicho, era un vídeo corto, no sé si llegará a los 3 minutos y medio más o menos. Espero que os haya, que valoréis la información, que les dejen un buen like y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.